Una verdadera marea humana ha inundado las calles de la Ciudad de México para darle el último adiós al querido Juan Gabriel. Cientos de miles de admiradores acompañaron el cortejo fúnebre que trajo las cenizas de uno de los mayores ídolos populares de México hasta el Palacio de Bellas Artes, donde estamos transmitiendo y que ha sido el escenario elegido para el emotivo homenaje final. ¡Tú eres la tristeza y de mis ojos me lloran en silencio por tu amor! Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!